Yo diría que todos los días un médico investiga, porque investigar, como vieron el primer paso de lo que mencionó el doctor León Barúa, es responder o tratar de resolver problemas. Y algunas cosas, algunas cosas, alguna patología, va a salir de lo que yo habitualmente he visto, en la emergencia, en la hospitalización. Probablemente no voy a investigar mucho en quizá piel o en pancretis aguda, porque son casos muy frecuentes. Pero por ahí, y me ha tocado hacerlo, el primer caso que me tocó de una paciente con encefalopatía, que no era urémica, que no era al final, fue una encefalitis autoinmune que yo nunca había visto. Entonces ahí lo que tuve que hacer fue investigar, buscar bibliografía, leer y hacer una aplicación de un tratamiento ante ese diagnóstico que nunca había visto. Eso también es investigación. Entonces investigación no solamente es todo el proceso que termina en una tesis, por decirlo así. Entonces por eso resalto la frase que todo médico debe saber investigar, y la investigación comienza en saber hacer una búsqueda bibliográfica, porque muchas veces no se sabe hacer. Y a partir de ahí lo demás viene. Solo es cuestión que se decidan, como mencionó la doctora Teresa Ochoa. Decíanse, métanse en la cancha y van aprendiendo en el camino. Al menos yo hice eso. Aprender el camino, ir aprendiendo el camino. Y creo que cada vez que pueda haber mandado alguno, han escrito alguna revista, he aprendido también. He aprendido a cómo escribirlo, a cómo redactar también eso, ¿no? Leyendo. Leyendo también investigaciones. Uno va aprendiendo ahí la metodología de material y métodos. Ahí está casi todo, ¿no? Para hacer una investigación. Muchas personas se saltan eso, ¿no? Van de frente del resumen, a veces a las conclusiones, a veces a los resultados, y se saltan material y métodos. Ahí es donde se aprende también cómo hacer investigación.